Andale Chumina Andale, andale Andale Hola Zeus Ahora Poster Cuidado con Poster, andale Poster Sigues tu Lleva Poster Vente Zeus Vente Vente, venganse Chumina Vengan, vengan otra vez Vengan, vengan, toma Ven Vengan, vengan, vengan Zeus Zeus, Zeus Zeus, por acá, brinda Por acá, por acá, por acá Zeus, por acá, por acá Trátelos, trátelos Chumina, toma Chumina Ahí tienes, voy a regar la esquina Chumina, ven Hey, hey Hey, toma, ven, ven Ven Venganse, súbanse, Chumina Chumina no quiere Chumina, ven Zeus, ven Zeus ¿Viste? Se levantó Sí, sí, sí Zeus, ven Vente Chumina Chumina Vente, vente Chumina Chumina, ven Toma Zeus Zeus, por acá, por acá ¿Ves lo que está haciendo? Sí Pero dile por dónde Zeus Por allá Zeus Vente acá, por acá Vente Zeus Vente Chumina Vente Chumina Vente Chumina Subete Dale, una Espérate, dos Siéntate Zeus Jajaja otra Ándale Poster Yo quiero Arar a a Chumina Bien Sientete Poster Poster Siéntete Poster Siéntate Ay, ya estás arriba otra vez Eh, Buster Allí va, Chumina ¿Dónde Chumina? Allí voy abajo yo